Arricona me la, échame la rico Echazada la quiero, se soltera mejor Se soltera mejor, se soltera mejor Arricona me la, échame la rico Para mí siempre serán, la mayor de mi regaza Para mí siempre serán, la mayor de mi regaza Echazada la quiero, se soltera mejor Arricona me la, échame la rico Echazada la quiero, se soltera mejor Se soltera mejor, se soltera mejor Arricona me la, échame la rico Arricona me la, échame la rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!